¡Hey! Hola, amigos y amigas. Bienvenidos o bienvenidas en mi canal de Buen Regreso, que se llama Dini Pop. Nuevo vídeo. En este vídeo voy a hablar de un tema de qué pasó cuando Natalita y Jerafipina no encuentran su ica. Pero está un final feliz, no se preocupan. Y entonces pasó esto que... Ellos fueron a una fiesta y... Entonces pasó que... No sé dónde está. No encuentran su ica. Entonces empiezan a buscar. Y ven también que ella en la cuna no está. Entonces empiezan a buscar. Pero después se recuerdan dónde está. Y Nati responde así. Mi vida está con su abuelita, con mi mami. Me escapó un ratito para celebrar. Y entonces no se preocupen. No se perdió. Está bien. Está en la casa con la mamá de Nati Natasha. Ya que está algunos días en Miami. Entonces pudieron hacer una escapada para ir a una fiesta y así la mamá de Nati Natasha puede ver su ica mientras ellos no están. Entonces así encontraron su ica. Y es normal que obviamente un día, algunos días pueden hacer una salida sin su ica para así tener un custo equilibrio para volver en casa. Y está el lindo encuentro de reencontrar la ica. Que siempre está cuidada de ellos. Y entonces pasó esto. Que la ica estaba en casa con la mamá de Nati Natasha. Y bueno. Si te gustó este vídeo. Dale un me gusta, un like o comenta si quieres. Suscríbete a mi canal Elinipop. Y activa la campanita todas para ver cuando llega otro nuevo vídeo en mi canal muy pronto. Gracias por ver mis vídeos y seguirme. Y ahora nos vemos a la próxima vez. Un saludo a mis suscriptores y a todos y todas. Chao. A la próxima.